Fue en el marco de un adelanto de la deuda que mantiene el Ejecutivo con nuestro cuartel en particular y lo que busca es paliar la situación de los haberes que no pudimos cumplir, son seis meses de haberes retrasados que tenemos con nuestros cuarteleros y avanza en ese sentido para poder cancelar estos haberes caídos. Esto se realizará, según lo acordado con la Ministro, en tres cuotas consecutivas, la primera efectuada la semana pasada, la segunda en el transcurso de este mes y la última en el mes de diciembre. Con esto sumaríamos un monto aproximado de 4.800.000 pesos destinado, como vuelvo a repetir, a saldar los salarios pendientes de nuestros cuarteleros. A la par de esto, también continúa la discusión con el gobierno justamente de la provincia respecto a la deuda general con la Federación de Bomberos, ¿no? Así es, paralelamente se conformó una comisión para el seguimiento de la deuda que mantiene el Ejecutivo con todos los cuarteles provinciales, una deuda histórica, que la semana pasada, o hace 10 días aproximadamente, se firmó un informe final con las concordancias y disidencias que, digamos, se manifestaron entre las dos partes en cuanto a los montos efectivamente de deuda. Ese informe final entiendo que fue elevado al Tribunal de Cuentas para que el Tribunal de Cuentas evalúe cada una de las peticiones de las partes y emita un dictamen final.